Yo lo que dije ayer es que él sostuvo de que era legal la entrega de plurinominales en elecciones anteriores y ahora cambió. Pero se puede constatar en sus declaraciones sobre qué dijo antes y qué dice ahora. Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Para ver si así entra en razón. Eso se llama congruencia. O sea, uno no puede decir una cosa en un tiempo y decir otra. Si no ha cambiado la Constitución, si no se ha modificado la ley, si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones, ¿por qué ahora se quiere violar la Constitución, las leyes y modificar los procedimientos? Nada más por el enojo, por no coincidir con nosotros. ¿Qué clase de demócrata es? O sea, ¿somos demócratas cuando nos conviene? No. A ver si hay algo de lo que dijeron él y ya lo explicamos. Pero de manera sencilla, la Constitución establece que no puede haber sobre representación, pero establece también cuáles son los límites. Y no deben de pasarse los partidos de una cantidad de diputados. Eso es lo que establece la Constitución. Y la ley especifica cuántos diputados plurinominales tiene derecho cada partido. Entonces, ellos dicen que no debe de repartirse a los plurinominales por partido, sino por coaliciones. Pero eso no está en la Constitución ni está en las leyes. Además, anteriormente que se generó un debate parecido, no con la misma intensidad de ahora, estaba, creo, de presidente, ¿no? El señor Lorenzo Córdoba. Y miren lo que dijo. No, la decisión de la conformación de la Cámara no pasó por las manos de Peña Nieto, pasó por las de los electores y por unas reglas deficientes que nosotros aplicamos, lo digo autocríticamente. Me alertó el nivel de sobre representación que se dio en 2018 y ya lo corregimos. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones, ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos. O sea, ya opinó y ahora cambian. Van hasta marchar por eso. Sí, porque es el mismo grupo. Son todos ellos los que nos hicieron creer de que había democracia en México.